Estamos muy contentos y agradecidos de que todos ustedes hayan aceptado ser parte de la tercera edición del Guatemala Innovation Forum 2019. A través del Programa Nacional de Competitividad buscamos crear, implementar y apoyar diferentes iniciativas que ayuden a posicionar la innovación como un motor de desarrollo empresarial. Por eso, para el Ministerio de Economía es un gran logro darle continuidad a este evento para contribuir al desarrollo de la innovación en todos los sectores del país. Mi nombre es Guillermo Beuchat, de Chile, y estoy participando aquí con mucho gusto en el Guatemala Innovation Forum. Básicamente, mi rol en el tema de la innovación y la transformación digital está como profesor del Máster de Innovación de la Universidad Católica de Chile, que ese programa de Magister se dicta aquí en Guatemala también, y hay una cantidad de alumnos centroamericanos muy bien. Y también como representante de una firma de consultoría, que es nuestra firma que se llama Transforme, una firma que se dedica a hacer algo bien concreto, que es instalar capacidad para innovar en las empresas, en los países. Así que muy contento de estar acá en este programa, los expositores de primer nivel. Yo creo que va a ser un evento muy interesante, muy productivo. La innovación es un tema que trasciende a los países, es súper importante. Obviamente que en los países países que no tienen tanto nivel de desarrollo, etcétera, lo que es, lo que se entiende por innovación a veces es diferente. O sea, no es lo mismo innovar en Finlandia que innovar en otros países en Latinoamérica, ¿verdad? Y no digo que no podamos tener soluciones súper innovadoras, lo que pasa es que atienden a problemas diferentes. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en Finlandia o en los países desarrollados pueden estar haciendo innovación en baterías de litio para los carros eléctricos. Acá podemos estar haciendo innovación en sistemas de riego, en el desarrollo agrícola. La innovación tiene el mismo valor como innovación. Entonces, claramente la innovación sí puede ser un agente de competitividad de los países. Hay que tener bastante foco, eso sí, en decir en qué ámbitos vamos a innovar. Es importante que los pequeños negocios y la gente abracen a la innovación porque innovación está creciendo y está arrastrando diariamente con la tecnología y no va a parar. Entonces, es importante que estemos siempre al tanto de lo que está pasando en todo lo que es innovación. Yo creo que la innovación ya está empezando a ser una cultura, pero los guatemaltecos deben de siempre empezar su día como si fuera lo que van a hacer en su cocina, ¿verdad? O sea, van a cocinar tamales o van a hacer tortas. La innovación debe ser parte de tu día. Así como te levantas a tomar tu café, todo el día pensando en innovación. Así la innovación va a ser la cultura de Guatemala.